Al más al azar, fue el consentido del güero, alegre de más, siempre lo veía sorriendo, su modón, infumando más oro rojo, siempre vivía sus ojos, y lúdicas fueron sus ojos, nos duele mucho que no estar. En mi seguridad, fue su más fiel elemento, el dos y el tres, firme con lo bien atento, volaba, los carros con arma contaba, a solo la llegaba, ahí con el charla compraba, la uro y el quito no extrañar. ¡Y de aquí hasta que se acaben las cantinas! ¡Ay, no, no! Hombre de amistad, muy amigo de los mayores, el chaco Guzmán, y el viejo chalo lojón, la norián, al arroba en pipas y trocas, doble rodado roja, su favorita entre otras cosas, los españoles pa' bailar. Vuelto al milotear, se movía por Mocurito, ahí en Puyacán, en Guapuchil y en los chinos, la palma, en su 78 plasmará, su cuernito cargaba, la del 70 no faltaba, era una verga pa' tirar. Lo hiciera de acción, en el aire transportaba, adquirí un avión, solo un oro en la patria, regaló, como resuerto era un abono, el sople trementado, me fui sin volver a mirarlo, del cielo lo sé de cuidar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!